¿Qué significa esa palabra? Empresario. Un empresario es una persona que tiene ideas y luego hace lo necesario para que esas ideas se hagan realidad. Esto a menudo significa iniciar un negocio que obtiene ganancias o gana dinero. Los empresarios ven una necesidad y la satisfacen. Cuando se corre la voz, el negocio mejora. Cualquier persona puede ser un empresario. Lo que se necesita es una idea. Y trabajar duro. Te darás cuenta cuando hayas encontrado esa gran idea. Y hasta podrías necesitar ayuda adicional. Pero a veces hay que hacer varios intentos. Hasta que se nos ocurra la idea correcta. Aunque es tentador rendirse, un verdadero empresario tiene determinación. Los empresarios aprenden de sus experiencias y errores. Y los usan para perfeccionar mejores ideas. Prueba ideas nuevas. Tarde o temprano encontrarás ese punto ideal. 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 Gracias por ver el video.